Bienvenidos una vez más al canal, me acompaña el Roy en el gimnasio y ustedes dirán por qué el gimnasio simplemente porque no tuve tiempo de grabar en otro lugar, así que el gimnasio y entonces de lo que vamos a hablar es de la Nissan Z Proto de este evento que tuvimos hace unos días un auto que es eso, ya lo habíamos de alguna manera bautizado como 400 Z pero que por ahora es eso es Nissan Z Proto. Si no vieron el anterior vídeo en el que hablé de este auto lo pueden encontrar ahí en este auto voy como más al detalle de todo lo que tiene que ver con el legado de la Z, las diferentes generaciones y cómo llegamos básicamente a donde estamos ahora. Este evento del que les hablé se realizó el pasado jueves en Yokohama, Japón obviamente a las 9 y media de la mañana, o sea que fue el miércoles a las 9 y media de la noche en Argentina y se realizó al mismo tiempo que se estaba llevando adelante la Z-Con en Nashville en Estados Unidos donde estaban en la número 33 de esta convención que se hace anualmente donde se conmemoran los 50 años desde la primera Nissan Z. Los personajes principales del lado de Nissan fueron Alfonso Alvaisa y Hiroshi Tamura que me fueron llevando a través de todo lo que era esta nueva iteración de la Z. Me interesa que en este vídeo podamos recorrer principalmente lo que es la mecánica, el diseño y también un par de cositas más como por ejemplo contra quién estaría compitiendo este auto. Telomecánicos desgraciadamente estamos todavía en las sombras, no se habló mucho, se hablaron de ciertos detalles de la mayoría que ya sabíamos, ya sabíamos que iba a tener un V6, ya sabíamos que iba a ser Twin Turbo pero después a nivel motor no se dijo nada más, después nos dijeron que iba a tener una caja manual importantísimo, caja manual de sexta y obviamente tracción trasera. Pero eso es todo lo que nos dijeron a nivel mecánico, no sabemos potencia, no sabemos si efectivamente es el VR30 DDTT del Infinity Q60, así que medio que estamos ahí en las sombras. Pero hay muchos indicadores que básicamente confirman de que efectivamente va a ser este motor. De la misma manera, con respecto a la plataforma, es algo muy importante, muy interesante de que al parecer es una evolución, o sea, está basada en la misma plataforma FM, en la que está basada ya la 370Z y que también en una versión de evolución está basado en lo que es el Nissan GT-R. O sea que la realidad es que va a haber realmente mucho reciclado de piezas, de plataformas y mucho a nivel mecánico dentro de lo que es el mundillo de Nissan. Y esto realmente yo creo que es algo que es bueno y malo a la vez. Bueno porque, les voy a contar más en detalle después, pero lo importante es que es un producto 100% Nissan, o sea, ya saben de qué estoy hablando, y malo desde el punto de vista de que mucha gente quiere algo nuevo, quiere una plataforma nueva, una caja nueva, un motor nuevo y la verdad que aparentemente no es lo que vamos a tener. Pero es entendible porque Nissan no está en su mejor momento financiero. Hablemos un poco entonces de lo que es el auto a nivel diseño, porque es algo muy controversial. Hay gente que le encanta, que le encanta la simpleza de este concept. Es interesante porque Nissan dice que, o sea, es Z-Protos. Nissan ya ha tenido varios Protos en su historia. Nissan dice que esta es casi la versión final. Claramente no lo es porque le falta un montón de detalles que los separan de lo que sería un auto de producción, pero dicen que es casi la versión final. Entonces mucha gente lo que dice es que le falta un golpe de horno, que es demasiado simplista, que parece una copia de un auto deportivo del GTA, que es como cuando no tienen las licencias y hacen algo que se parece o que te hace acordar un deportivo y listo. Es el deportivo número 3 del juego y listo. Y el problema más grande que tiene todo el mundo es con la parrilla. Ese rectángulo negro, todo un diseño desarrollado y de repente adelante, boom, un rectángulo negro. Y dentro de lo que son estos Revivals, tenemos en contrapuesto la Supra, que tiene un diseño como super marcado, super cargado, exagerado, muscular. O sea, con una personalidad como muy separada a lo que están tratando de transmitir con la 400Z o con la Z-Protos. Pero al mismo tiempo, si lo piensan, hay varias marcas. Sin ir más lejos, el GMA T50 de Gordon Murray, es un ultra mega super ultra hiper auto, que también tiene un diseño como muy simple, sin estar super recargado, sin nada exagerado. Así que, quizás esta sea la próxima, lo que se vende en el diseño. Hay otras marcas también que están apuntando esto y más todavía para lo que son los diseños que son retro futuristas, como la Bronco, la nueva Land Rover Defender y algún que otro auto más. Algo que parece realmente una lástima, pero que eligieron a propósito, aparentemente, es el color para mostrar este producto. ¿Por qué me parece una lástima? Porque realmente hacer un amarillo tan chato y la iluminación que tenía, no deja realmente apreciar lo que son las formas del auto, las curvas, las sombras. Me parece que ahí podrían haber elegido un auto mejor para el evento. Pero después, para lo que son las fotos de prensa y demás, ahí se puede apreciar un poco mejor el diseño y los detalles, básicamente. Y a nivel diseño, además, tiene detalles o inspiración que llevan a, por lo menos, tres modelos de la marca, que son interesantes también para abordar o para explorar. Por un lado, a nivel dimensiones, es sospechosamente parecida a la 350, a la 370. También, supuestamente, va a ser sobre la misma plataforma, así que es entendible, pero a tal punto que mucha gente dice que este proto que presentaron es una 370 con un body kit, que no me extrañaría, sinceramente. Después, en lo que es la tromba, está clarísimo que está inspirado en la 240Z, es pero súper transparente. Y en lo que es la cola, especialmente en la franja trasera, donde están las ópticas traseras, está claramente inspirado en la 300ZX, con esas luces así, realmente horizontales, que son una cosa hermosa. No sé si se lleva con el resto del diseño, pero es un detalle que para mí me parece espectacular. Después, tiene otros detalles de diseño que fueron interesantes porque los exploraron en esta presentación. Por ejemplo, en el pilar C, básicamente, donde baja la luneta, se ve una línea que es mucho más brillante que le dicen la katana, que me parece algo genial. Es un detalle ahí, un detalle de diseño que de repente dice hacemos esto así, quedó bueno y listo. Le dieron para adelante. Espero que llegue a la versión de producción. Después, en el capó, tenemos lo que es el power bulge, como le dicen, esa joroba de poder como tienen los M3, por ejemplo, que es también inspirada en la 240Z, que también tiene con ese ángulo que la sierra, que queda increíble. Y el diseño de las ópticas está, obviamente, inspirado en lo que fue la 240ZG, una versión especial de homologación de la 240Z para correr en el grupo 4, que tiene unas tapas acrílicas en las ópticas para que sea mucho más aerodinámica. Y otro detalle que nos lleva a la 240Z y a su familia, lo que sería el chasis S30, básicamente, y S130, es el emblema de Z en el panel trasero, que también es una cosa, detalle hermoso. El interior, por su parte, es súper lindo, súper futurista. Tiene ese detalle también que lleva a la 240Z y también algo que vimos en la 350Z y en la 370Z, que son estos tres relojitos en el medio del instrumental, que es un detalle hermoso. Desgraciadamente, no estuvo en la 300ZX, pero acá volvió. Y a mí, por lo menos, las llantas no me parecieron feas, pero no me parecieron nada especial, sinceramente. Por suerte, no son diamantadas. Eso es lo primero que puedo decir. Igualmente, con respecto a lo que es el diseño en general, no se tienen que olvidar que Nissan ha hecho muchas veces esto, de presentar el Concept, después el Proto y después, finalmente, la versión final. No se olviden lo que fue la 350Z Concept. Miren lo que es eso. Después tenemos una versión Proto, que también, o sea, podemos reconocer a la 350Z ahí, pero ahí creo que está mal. Las proporciones como que no cierran. Parece como si lo hubiesen contado sobre la 350Z a alguien por teléfono y la dibujó en un papel sin verla en persona. Como que algo falta. Así que, yo diría que no se desesperen a la gente que quizás le parece que le falta un golpe de horno al diseño, que seguramente se lo vayan a dar. No se olviden que este auto es algo que probablemente veamos en la calle recién en el 2022. Y hablando de versiones Concept y versiones Proto, tampoco se olviden del Nissan GT-R Concept y lo que era. Fue también, esa fue la era de las ópticas delanteras verticalizadas y después lo que fue el Nissan GT-R Proto. Y como de alguna manera, o sea, fueron como diferentes golpes de horno hasta ahora llegar a la versión final y versión actual. Y bueno, volviendo a esto de que realmente hay mucho de que es una plataforma así que en reciclada, es un motor reciclado, es una, quizás la caja también es reciclada, no me extrañaría. Tienen muchas cajas muy buenas de sexta la gente de Nissan. Algo que es una realidad, como les dije antes, Nissan no está en su mejor momento financieramente. Está todo el drama con Carlos Ghosn. Hay todo un sentimiento también en Nissan Japón, supuestamente, como de divorciarse un poco de Renault. Así que, es un momento interesante. También, el GT-R R35 está en sus últimos momentos. Ya tenemos el GT-R 50, que fue como el último burra de esa plataforma, que ya tiene todos los años del mundo, es más, hice un video recorriendo justo ese modelo que lo pueden encontrar ahí. Y por eso creo que es algo que es bueno y negativo a mismo tiempo. ¿Es bueno por qué? Porque este auto está para competir con la Supra, básicamente. Es una Coupé pequeña, motor de 6 cilindros, turbos, espera tener 400 caballos. Y supuestamente estaría ofreciendo más que la Supra. La Supra hoy en día ofrece 380 caballos, solo con caja automática. Esta 400Z tendría 400 caballos, supuestamente. Caja manual, que hace toda la diferencia. Y para lo que es el purista, el que sigue el linaje de la marca, del modelo, es real esto. Hay mucha gente que no le gusta que la Supra sea un BMW. ¿Por qué es un BMW? Por más de que el diseño y ciertos detalles no lo sean, es un BMW. Y sobre eso también tiene caja automática. Y sobre eso también te subís y es un BMW, no es un Toyota. En lo que es todo el diseño del interior, todos los sonidos que hace la interfaz. Desgraciadamente es una realidad, es un BMW. Y no es algo que quizás a mí molesta, pero hay un montón de gente que le saca de lo que es la Supra. Y en este caso sería una Z que sería 100% Nissan. Un refrito de muchas maneras, pero 100% Nissan, biturbo, 6 cilindos en B, caja manual. Así que en muchas maneras desplazaría a la Supra. O sea, lo que tendría que hacer básicamente Nissan para poder realmente desplazar a Supra, es poder ofrecer este auto a un precio más accesible que la Supra actual. Aunque tengo un motor que ya tiene unos años encima, es un muy buen motor. Aunque sea un refrito de una plataforma, si la mejoran es una muy buena plataforma también. Pero si pueden ofrecer todo este producto con 20 caballos más que la Supra, con caja manual y más accesible y 100% Nissan, 100% Z japonesa, es muy probable que la pueda desplazar. Hoy una Supra empieza en 50.000 dólares. O sea, si que se pueden ofrecer algo menor que eso, están muy bien posicionados. Hay que ver qué pasa también durante los próximos años con la Supra. Si de repente salen con una caja manual, ahí el escenario cambia totalmente. Y tampoco nos tenemos que olvidar, cambiando el brazo porque estoy en el gimnasio y me duelen los brazos. Tampoco tenemos que olvidar que si la Supra está a 50, empieza a 50. Tienes modelos un poco más jugosos por más dinero. Estoy hablando obviamente de la que tiene el B58, no la de 4 cilindros. Pero por 60 ya tenés un Corvette C8. Ya tenés un Supercar, si querés, con un B8 6.2 litros en posición central. O sea que nada puede superar a nivel precio al Corvette hoy en día. Por lo que la Z, si quiere destruir el mercado, tendría que estar, digamosle 45 o por ahí. Y toda la gente que es fanática de Nissan va a poder refregarle en la cara a los fanáticos de Toyota sobre el origen y quién realmente desarrolló y fabrica la nueva Z. Así que bueno, ese es el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que no les moleste este formato, más estilo si quieren vlog. Pero bueno, me fue útil para poder realizar el video de hoy. Así que cuéntenme, por otro lado, ustedes qué prefieren. ¿Prefieren la Supra? ¿Prefieren la nueva Z? ¿Les gustó el diseño? ¿Qué le cambiaría? ¿Qué le cambiaría? Tenemos igualmente meses y meses para que veamos cómo se va acercando cada vez más en el diseño a la versión de producción. Y como siempre entonces, compártanme el video. Si les gustó, denle like. Si les encantó, suscríbanse. Y nos estaremos viendo muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!